Me he sentido la UIF en forma de que no existe un descargo al respecto. Entre otros nombres, como usted lo mencionaba, figuran los nombres del señor Julio Terrazas, del señor Waldo Albarazín, pero además figuran otros nombres. Este es el cheque del Banco Unión por el que Cardenal Julio Terrazas cobró el 12 de mayo de 1999 115 mil bolivianos de la partida de gastos reservados. Y este girado a favor del exdefensor del pueblo Waldo Albarazín el 4 de octubre del año 2001. Ambos serán convocados a partir del 20 de abril para declarar sobre el destino de estos recursos. Estamos haciendo la verificación despectiva a través del banco. Lo que sí tenemos es de qué correspondería a la cuenta del arzobispado, ese número de cuenta. Entonces debemos complementar aún esta investigación porque entendemos que acá además existen cédulas de identidad. En 10 años de 1995 al 2005 el Estado desembolsó 5 mil millones de bolivianos destinados al Ministerio de Gobierno para cubrir supuestamente gastos de seguridad del Estado. No obstante, estos fueron desviados a cuentas privadas. Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras estableció que al menos 15 empresas particulares, entre Aerosur, Vicart, Toyosa, entre otras y 20 personas, entre políticos y exfuncionarios se enriquecieron con estos dineros. Nos ha llegado un reporte inicial, por ejemplo, de la Contraloría General del Estado, que da cuenta que el señor Pizazzo, quien en su declaración manifestó que tenía solamente un vehículo que vivía en alquiler, salió del Ministerio de Gobierno con un patrimonio de cerca de 1.200.060 bolivianos. Se cuantificó que sólo las empresas recibieron 40 millones de bolivianos. La Fiscalía diseñará una estrategia jurídica para convocar a los involucrados con el fin de evitar posibles fugas. Juando Alvaracín, enterado de que su nombre sale en una investigación de la Fiscalía por el manejo de gastos reservados, asegura que no será necesario citarlo. Yo quiero decirle que no voy a esperar que me convoque. En persona lo voy a ir a buscar, de oficio, porque es mi obligación ciudadana comparecer ante la autoridad para contribuir a la investigación que él está haciendo. Alvaracín confirma que recibió dinero del Ministerio de Gobierno, sin embargo, no a su persona de manera directa, sino a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, toda vez que era presidente de esa institución. Al ser miradores de los diferentes conflictos que vivió el país, hubieron varias indemnizaciones por víctimas fatales en enfrentamientos, entre la policía, militares y en especial el sector campesino. Alvaracín, quien nuevamente postula para ser defensor del pueblo, muestra un certificado de la Contraloría que da constancia de que no tiene deudas con el Estado de ningún tipo. ...expresan su perplejidad e indignación ante las acusaciones infamantes vertidas públicamente por el fiscal Félix Peralta en contra de su eminencia, el cardenal Julio Terrazas. Lo que causa aún más extrañeza es que el mencionado fiscal lanza las acusaciones a la opinión pública sin haber confirmado la identidad de la persona, demostrando de esta manera una falta de ética profesional y contraviniendo a las normas legales. Podemos afirmar categóricamente que durante los largos años de su ministerio episcopal nunca él ha recibido dinero alguno de parte de ningún gobierno. ...hacen sospechar en la manipulación, causaron un grave daño a la persona del cardenal, a su dignidad y derechos, además a su investidura y trayectoria, y en el pastor a toda la Iglesia Católica. Este hecho doloroso se da significativamente durante la Semana Santa, días sagrados para la comunidad católica.